Hola Yanela, hola Yesa. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? ¿Qué tal gentilla? Somos Grupo Ciencias, nos encontramos en la Universidad Mayor de San Marcos en el último día de examen de admisión. El área A y el área C finalizan esta ronda de exámenes, fueron dos semanas de examen, o sea, fin de semana. Intensas, intensas, muy intensas. Intensas, la verdad. Así que bueno, hoy vamos a buscar futuros cachimbos y algunos papás para que nos den las expectativas, vamos a ver si es que confían o no en sus hijos, vamos a ver los chicos cómo se encuentran, a ver si es su primera vez o si ya son cicleros. Bien, así que vamos en busca de futuros cachimbos. Nos vemos en un rato. Cuéntanos qué expectativa tienes, ¿ingresas o no confías en él o no? Sí. ¿Va o no va? Sí. Ya, pero sin ingresar, ahí queda todo. No. Lo vas a seguir apoyando. Lo vas a seguir apoyando. ¿Es cierto que te pago el examen? No. ¿Qué tal amigo? Buenos días. ¿A quién estás esperando? Cuéntanos. Ah, bueno, estoy esperando a mi enamorada. A tu enamorada. El amor está en el aire en ese lugar. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu enamorada? Diana. Diana. ¿A qué carrera está posulando? Ingeniería de nutrición. O sea, ¿ella te va a mantener? Claro que sí. Ay, miren nada más. Bien pensado, Woody. ¡Malda! 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 Los cachimbos llegando tarde y las mamás sacando cara por ellos. Cuénteme, ¿usted qué siente? Que lo veo gritando a los chicos que corran, que los alienan. Me da pena que se queden, pues. ¿Cuánto le ha costado a los padres pagar? Mis ahorros. Mis ahorros. Mis dinero. Hay un consejito para todos los jóvenes ahí que están en su casa viendo TikToks, en Instagram, en las redes. ¿Qué les diría a usted? Ah, ya. Que dejen un poco el TikTok, pues. Más estudios ya. Más aplicados a la universidad ya. Que se centren en sus metas. Claro, en sus metas ya. Aprovechar el tiempo. La juventud pasajera se va. La vejez es larga. Ya saben, bichotas. Ya saben. Un consejo para las bichotas. Ah, ya. Un saludo para las bichotas. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu enamorada? Yulissa. Yulissa. ¿Qué carrera está posulando Yulissa? Medicina humana. Medicina humana. ¿A quién entrenó? ¿Confías que tu flaca la hace o no la hace? Yo creo que sí. Ya tiene tiempo preparándose y el nivel que he percibido en los exámenes que tuvo antes y la preparación adicional que tiene en la prega, yo creo que sí. Ya, pero si es que pucha ya. En el peor de los casos, si no la hace, ¿te convirtes en su sugar ride o...? Es claro. Es un verdadero hombre. Cuéntanos, ¿a qué carrera está posulando Yanela? En medicina. Medicina. ¿Hasta dónde ella ha llegado? ¿Está orgullosa o no? Estoy orgullosa o contenta de mi hija. ¿Tú sabes cómo es una hija? Un hija es lo mejor que tengo en la vida. ¿Es su única hija? Sí, sí tengo otra hija, pero... Pero Yanela, ¿tú eres la favorita? Sí. ¿No? ¿Qué? La decepción. La traición, amigo. ¿Algún consejito que le quieras dar a tus compañeros el día de mañana que van a postular? ¿Algún tip que te haya servido a ti el día de hoy? La sede de Cristo. No me parece que este chico sea muy listo. Amigo, ¿es tu primera vez o ya tienes experiencia? Ya tengo un poquito. No lo sé, Rick. Parece falso. Bien. ¿En qué carrera estás postulando? Medicina, mano. ¿Medicina? ¿Él es tu papá? Sí. ¿Qué tal, señor? ¿La hace o no la hace a su hijo? Claro, de todas maneras. De todas maneras, sino de frente al ejército. Así es, así es. Pito. Pito doble. Pito triple. Pito meteórico. Y seguimos con las entrevistas y hoy nos encontramos con... Bueno, mi nombre es Miriam René Carrera Córdoba y bueno, ingresaba a la carrera de Economía Pública. Creo que el Grupo Ciencias ha sido una base muy sólida para mí en todo este tiempo de mi preparación. Gracias al ciclo free y bueno, uno de los profesores que admiro. Que la motivó, que la inspiró, es nuestra querida leyenda. Claro, profesor Peter Cuyán. Un saludo para mi profe y de verdad, gracias por todos los conocimientos que nos ha brindado en este ciclo free. Y bueno, nada, estoy muy agradecida con todo el equipo. Y nada, pues unos saludos para todos mis profes. Para el profe Paul, el profe Bruno y bueno, para el editor. Así que, ¿cómo es que para el editor? Cuéntalo. No, nada, es uno de mis compañeros del Grupo Ciencias. Ah, su compañero. Hermana, no puedes negarlo en Televisión Nacional, pues. ¿Cómo que tu compañero, nada más? No, no es mi compañero, yo tengo a mi enamorado. Ah. ¿Algún tip que te haya servido a ti para poder rendir esa metadmisión? Un tip ahí. Yo creo que la perseverancia, ¿no? Hay que ser perseverante. Si es tu sueño, es tu meta, tienes que seguirla hasta el último. Y nada, pues, este, vean el ciclo free, que es muy bueno. Este, da las clases completas y todo ello y, y nada, pues, ¿no? Ahí le mandamos un besito. A ver, mando un besito a la cámara. Un besito a la cámara para el editor. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Cuéntame, este, ¿tu hermano cómo se llama? Gianfranco. ¿A qué carrera está postulando? A Ingeniería Civil. Ingeniería Civil. Hay un consejito que le quieres dar a Gianfranco, hermano. Yo sé que tú puedes, yo sé que la haces. Si no la haces, mi papá te manda al ejército en uno. A ver, un consejito. Que marque toda la respuesta, no importa, champeando. Debe Dios, debe Dios. Hay un mensaje para tus papás. Papá, ¿saben qué? Si no la haces, perdónelo. No, si no la haces, ya. No lo manda el ejército. Mándalo el ejército. ¡Malo eres! Él quiere la casa, él quiere el cuarto para él solo, ¿ah? Ahí está. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo te dio tu examen? Más o menos. ¿Estás escuchando eso? Bien, ¿a qué carrera estás postulando? Ingeniería de softball. ¿Qué tal el examen? Qué complicado, qué tan difícil, qué tan fácil. El examen estaba aceptable. No lo vi tan difícil, pero no hice nada de matemáticas. Menos, tú estás pendejo, ¿ok? ¿Algún consejito que les quieras dar a los chicos? ¿A ver algo que te sirvió a ti? ¿Algo que no? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué no? Estudiar matemáticas. Darle con todas las mates. Un ingeniero estudiando matemáticas. Odio matemáticas, pero más ingeniería. Exacto. Dale, ya la cagué, ¿verdad? Amigo, ¿qué tal? ¿A quién estás esperando? No, un amigo. ¿A qué ha postulado? A un amigo. ¿Amigo, amiga? Amigo será, pero este... ¡Ahhh! ¡SORECITA! ¿A qué postulado? Ah, no, no postulado. Es solamente que ha venido... ¿Ha venido a hacer horas? Sí, he venido a hacer horas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en casa, domingo. ¿Y venir a la universidad? No, no soy de la universidad. Pero vengo acá a molestar a un cachimbo. ¡Ah, molestoso! ¿Molestoso? ¿A ver su cara de sufrimiento? A ver si pasa. Ah, estoy recordando las caras y voy a ver quiénes ingresan. Ah, quieres decirle si crean a su cara. Sí, pero... ¿Qué tal, gente? Ya hemos culminado la jornada de exámenes de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos. Y recuerden que hay por ahí voladas de que va a haber un examen a final de año y aquí estará Grupo Ciencias para cubrir. Para cubrir todo, el antes, durante y después del examen de admisión. Recuerda, se abren nuevos ciclos y tú puedes integrarte cuando quieras. Entonces, esperemos que todos los postulantes hayan alcanzado su ansiedad vacante. Pero si no, recuerda que en Ciencias están los mejores.